Ya estamos acá con Flor, que está con todo su despliegue. Todo pronto, tenemos acá para arrancar. Contame antes. ¿Alguna vez usaste un taladro en tu vida? Sí, usé. Bueno, bien. ¿Te animás ahora también a probar? Yo, obvio. Me reanimo. Porque yo hoy vine acá con una misión y no sabía cuál era tu situación. Yo quiero que todos los que nos estén mirando, si nunca tocaron un taladro en su vida, a partir de hoy, se animen a hacerlo. Bien. Porque viste que es una herramienta súper versátil que nos va a servir para todo en casa. Podemos instalar cortinas, podemos amurar estantes. Agüecar. Lo que queramos hacer. Entonces, bueno, la idea de esto es hoy tener una charla como muy básica para que se animen los que nunca usan. Primero tenemos que ver qué taladro estamos usando. Yo, por ejemplo, el que tengo acá, esa batería. Viste que no tiene cable. Sí. Eso está buenísimo. Está buenísimo. Son un poquito más caros, pero es súper cómodo. Ven que yo acá la batería se la saco. Después de que termines vos con toda la explicación y a que hagamos toda la... Yo les voy a tirar dos piques que aprendí a mi hermano con el taladro. Ah, me encanta. Para no ensuciar. Ah, buenísimo. Qué mejor. Después se los tiro, pero primero vamos con esto. Bueno, acá tenemos la batería. La batería la cargamos. Trae un cargador, el taladro, que es la batería siempre. Y este taladro, por ejemplo, dos horas dura. Está bueno tener más de una batería para que nunca nos quedemos sin carga. Entonces, ahí se la ponemos. Es comodísimo. Para los que hemos trabajado con cable, con el taladro eléctrico y sin cable, es una diferencia tremenda. Tremenda. Lo otro que tenemos que saber del taladro es que esta parte, que se llama mandril, hay algunos con llave. Este no tiene llave. La llave es como una T que se usa para ajustar la mecha que vamos a poner. Pero este no tiene. Entonces, yo simplemente voy a girar. Es modernísimo. Es modernísimo. Es como el otro que tenías que hacerle con la rosquita. Y encima la perdés. Claro. ¿Qué haces? Bueno. No, te compras otra porque son universales igual, pero la perdés. Entonces, bueno, una pieza menos para usar. Esto yo lo giro y esto se abre o se cierra. Entonces, ahí podemos poner la mecha del tamaño que necesitemos. Yo traje para mostrarles algunas mechas, porque mechas hay cantidad. Hay de distintos tamaños, hay de distintas formas, de distintos tipos, para distintos materiales. Pero bueno, traje como las más comunes que vamos a usar en casa para reparaciones sencillas, para algún proyecto tranqui. Sí. ¿Qué nos suele pasar con estas cosas? Cuando las vamos a comprar, decimos, quiero una mecha para madera, tamaño tal. Después nos mezcla todo, ¿viste? Entonces, para saber cómo reconocerlas. Hay de una forma. Tienen como la cabecita distinta. Ah, te veo muy clara. Muy bien. Qué cosa. Yo lo volando. Exacto. Bueno, a ver si te das cuenta. Esta, por ejemplo, la que tiene forma de casita, la punta. Esa es para la pared. Muy bien. Muy bien. ¿Vieron? Esta, la que tiene forma de casita, la punta es para pared. Después, la que tiene los tres piquitos. Esta, esa no la conozco, ¿viste? Esta es para madera. Ahí está. Y la que tiene... Esta también es para madera. Esta también es para madera. ¿Viste? Que también es como que tiene como tres piquitos. No tan marcados, pero tiene. Y esto se llama paleta, porque esto nos va a servir para hacer como agujeros grandes. Y esta, que tiene solo un piquito, es para metal, por ejemplo. Entonces, ahí ya las podemos reconocer si se nos mezclaron o no. Bueno, ¿viste que a veces, cuando no estamos muy acostumbrados a usar herramientas, por lo general pedimos una prestada y nos dan una bolsa llena de cosas mezcladas? Y después terminás rompiéndole la punta a todos los... ¿no? Porque es verdad, porque vos agarrás esta, por ejemplo, que tiene una puntita súper finita y la vas a querer poner en la pared. Y la vas a romper. Y la vas a romper. Entonces, no te va a durar nada y vas a romper la herramienta. Lo otro que tengo acá, porque este taladro también es atornillador, es un soporte para puntas. Esto yo lo puedo poner e intercambiar las distintas puntas, que lo que voy a hacer básicamente es usarlo como si fuera un destornillador. Voy a poder atornillar y destornillar cosas. Hay puntas también, hay cantidad según lo que queramos poner. Pero otra cosa... Velocidad y menos esfuerzo. Sí. Digo, siempre hay que tener uno. Si querés cambiar, por ejemplo, los tiradores de todos los muebles de la cocina, lo podés hacer con un destornillador o armarte un mueble, pero la muñeca sufre, ¿eh? Queda ahí. Bueno. Lo otro que tenemos que saber de las mechas, además de elegir el material que necesitamos según lo que vayamos a perforar, es el tamaño. Si nosotros miramos, acá esta está un poco gastada, pero se le ve que tiene un número, por ejemplo, dice cuatro o seis. Esos son los milímetros del diámetro de esa mecha. Claro. Usted va a la ferretería y dice, dame una mecha de ocho. Y ya está. Y te dan la de ocho. Bien fácil. A la ferretería quiere una mecha para pared de seis milímetros. Bien. Y te da la de seis milímetros, porque vos ya, no sé, te compraste un calefactor y te trajo los taco fishers que dicen seis también. Y vos decís, yo necesito poner esto, no sé qué preciso, vas a la ferretería, mecha para pared de seis milímetros. Porque la mecha y el taco fishers tienen que ser del mismo tamaño. Si ponemos un taco fishers acá, así, vamos a ver también que nos coincide, ¿no? Que el tamaño es igual, si no, lo medimos. Bueno, pero están los numeritos. Así que es súper fácil. Perfecto. Vamos a probar perforar, ahora que traje madera. Mirá, tenemos, estos dos nos van a servir para madera. La común y la que es paleta. Bien. Así que vamos a arrancar con esta. Vamos a arrancar. Como les decía, acá este no tiene, este mandril no tiene llave, simplemente yo lo giro y ahí lo ajusto hasta que esté bien justito. El taladro, como este que es percutor, el percutor lo identificamos porque tiene un simbolito de martillo. Yo eso lo voy a usar solamente cuando quiero perforar en paredes o en materiales muy duros porque lo que va a hacer es girar, que es lo que hace el taladro siempre, pero además va a dar como golpecitos. Entonces me va a ayudar a romperlo muchísimo más rápido. Yo ya hablaba de que tengo un atornillador, pero que no tiene percutor. E intenté hacer un agujero en la pared y empezó, tipo, pobrecito. Podrías llegar a hacerlo, pero se te puede... Pero la pared podría ser, si es de yeso o algo así, si es más de material es difícil. Sí, no, si es de concreto está difícil. Pero además lo que tiene el taladro atornillador, como lo que vos tenés, es que es más livianito en general. Entonces si vos lo único que haces en tu casa son proyectos de carpintería, vas a armar muebles y demás, es una buena opción. O sea, si haces muchas cosas, por ahí tenés distintos. Pero si solo tenemos uno, solo vamos a tener uno en casa y lo vamos a hacer para todo, que por ahí es la situación de la mayoría, uno que tenga percutor y que sea atornillador es una buena opción. Además te vienen con diferentes medidas de atornillador, de puntas para el atornillador. Entonces está bueno eso. Este también... Como es atornillador, van a ver que tiene números. Eso es, yo acá le ajusto el torque, va a ser la fuerza que yo voy a hacer. Si yo le hago mucha fuerza, lo que puede pasar es que yo barra la cabecita del tornillo. Entonces ese dibujito de cruz que tiene el tornillo arriba, se me borra. Se te borra. Y después no lo, porque lo forcé demasiado. Y después no podés atornillar ni nada. Bueno, vamos a hacer la demostración. Vamos a hacer la demostración. El gatillo, si yo lo aprieto mucho, va a ir rápido. Si yo lo aprieto poco, va a ir a poca velocidad. La mecha también se calienta, que es otra cosa que aprendí. ¿Y cómo la enfriás? ¿Sabés cómo la enfriás? Ah, no sé. ¿Cómo? Cuando estás, por ejemplo, perforando pared o cerámica, que a veces te lleva un rato, podés tener un vasito con un poquito de agua, la metés así un poquito, se te enfría y sigue. Bien. ¿Sí? El sentido de giro. Yo ahí estoy viendo, por ejemplo, que está girando en sentido antihorario. Entonces lo voy a cambiar, porque para perforar, yo necesito que esto gire en sentido horario. Bien. Le doy ahí despacito y veo. Así que vamos. Perpendicular siempre, ¿sí? Y va a ser un poquito de ruido, ¿eh? Ahora no pasó, pero si se me tranca, ¿qué hago? Le doy un poquito de reversa. Para el otro lado. Para el otro lado. Y lo saco. Facilísimo. Perfecto. ¿Probas? Pruebo. ¿Cómo estamos? Pruebo, pruebo de acá. No, no sea malo, che. Muy bien. Ah, pero se ve bien, qué cable, ¿eh? Muy bien. Albañilería, todo. Viste que realmente es muy fácil. A veces le tenemos como un poco de miedo a animarnos a usar herramientas. Yo siempre les digo, antes de perforar una pared, saquen un cuadro grande que tengan, practiquen un poquito. Total, es un poquito de enduido después. Sí, después se tapa, listo. Le das con confianza. Vamos con esta que es paleta. Esta dice 22, son 22 milímetros. Pero a mí me gustan algunas que hay un poco más grandes, que te dejan, yo qué sé, un agujerito así como de 3 centímetros y medio, como para hacer en las bibliotecas, en los racks, para poder pasar los cables, ¿viste? Y no tener, yo los muebles los perforo todos. Todos. Para poder sacar los cables para afuera, claro. Es que te quedan más cómodos y los escritorios, ¿no? Para tener un lugarcito ahí. Sí, exacto, el escritorio para pasar una zapatilla o algo, ¿viste? Y no tener los cables por ahí dando vueltas por todos lados. Uno de esos ahora. Acá es bueno acá de todo. ¡Ah! ¡Opa! Ahí se me tracó. Es que no está más. Sí, está siempre de por a más. Vamos a subirle un poco. Ahí está, me está corrigiendo y está bien. Estaba en otro sentido. Exacto. ¿Vieron lo que pasó? Estaba al revés. Ahora que lo giramos. ¡Ah! Se me enloqueció. Bueno. Ahí lo retiramos. ¿Puede salir bien? ¿Puede salir bien o no? Claro, yo acá también estoy un poco nerviosa. O se puede enfarejar. ¿Querés probar? No, te agradezco. No, tenemos que ir cerrando ahora. Ah, bueno. Pero te voy a dar los dos piques. Uno, con la ayuda de una persona, mientras que estás haciendo el agujerito en la pared, le pones la aspiradora abajo. El tubito de la aspiradora prendida, entonces va cayendo adentro del polvo de la pared, adentro de la aspiradora y listo. Y si no, le pone con una cinca papel una bolsa pegada abajo del agujerito y cae todo para ir. No ensucia nada. Ah, yo voy a instalar, le pongo un sobre pegado siempre. Está buena esa. Sí, y la otra es, si lo raso, siempre con lentes, porque el polvillo es tremendo, ¿eh? Sí, cae, y no, y te mata los ojos. Bueno, Flor, me encantó. Muchísimas gracias. Podemos llegar a hacer otras cosas. Obvio. Podemos hacer un proyecto. Un molecito la próxima, ¿te parece? Me encantó, me encantó. Bueno, gracias por recibirme. Nosotros nos vamos con July, porque siguen Estados Unidos y estamos haciendo la previa del partido de Uruguay. Adiós.